Hola, hola gente de YouTube. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy les traigo este tremendo tiramisú. Muy pero muy fácil de hacer. Pocos ingredientes también. Es un postre que queda espectacular. Muy pero muy rico. Bien, bien húmedo para acompañar con un cafecito en el postre. A la hora que ustedes quieran. Está tremendo. Hace rato que tenía ganas de hacerlo. Así que hoy lo vamos a hacer. Así que manos a la obra. Para esta preparación vamos a necesitar primeramente vainillas. La marca de su preferencia. Vamos a usar un paquete grande. Unas 40 vainillas aproximadamente. 120 gramos de azúcar dividido en dos partes. 60 gramos y 60 gramos. Café, el de su preferencia. Queso mascarpone, 750 gramos. Y acá tengo 5 huevos que están separados. Las yemas por este lado y las claras por este lado. El primer paso en esta preparación va a ser batir las yemas con el azúcar. Yo en este caso voy a usar un batidor eléctrico que es el batidor que tengo en la Pimer. Ustedes lo pueden batir a mano. No hay ningún tipo de problema. Les va a llevar solamente un poquito más de tiempo. Pero el procedimiento es el mismo. Batimos un poquito para no salpicar todo. Y empezamos a batir. Tenemos que batir aproximadamente unos 4 o 5 minutos como mucho. Hasta que esto quede espumoso. Va a cambiar un poquito el color. Va a quedar un poquito más claro. Y ya cuando notamos que cambió de color y tiene un poquito de espuma. Ya va a estar lista esta primera parte de la preparación. Fíjense, ya cambió de color. Está bastante espumoso. Así que esta es la consistencia que estamos buscando. Ya tenemos lista nuestra primera parte de la preparación. Ahora lo que vamos a hacer es batir también, pero las claras. Primero las vamos a batir un poquito sin el azúcar. Y después le vamos a adicionar el azúcar. Por eso dividí en dos partes los 120 gramos de azúcar. La mitad es para las claras y la mitad para las yemas. En este caso tenemos que batir unos 2 o 3 minutos. Hasta que las yemas tomen una consistencia un poco más firme. Fíjense, se van a empezar a espumar. Y van a salir unos copitos. Casi como tirando un merengue vamos a ponerle. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Fíjense que ya tomó bastante cuerpo y consistencia. Y cuando veamos que cuando levantamos el batidor le quedan así unos pequeños copitos. Ya es momento de agregarle el azúcar. Le agregamos los 70 gramos de azúcar. Y batimos por 2 o 3 minutos más. Hasta que esta preparación directamente demos vuelta al bowl. Y no se caiga. Que queden bien bien montadas las claras con el azúcar. Y mientras voy batiendo le digo que no olviden de suscribirse al canal. Que subo videos todas las semanas. Esta comunidad no para de crecer. Así que quiero que sean parte. Suscríbanse. Dejen su me gusta, su comentario. Si quieren que suba algún otro video. Los voy a estar leyendo. Y desde ya se los súper agradezco. Una vez que pasaron estos minutitos. Ya batimos. Fíjense cómo queda. No se cae la preparación. Quedó bien montada. Se le forma un pico. Fíjense en el batidor. Un pico súper firme. Quedó bien bien montadas las claras con el azúcar. Una vez que ya tenemos esta consistencia. Lo que vamos a hacer es integrar. Todas estas claras batidas a nieve. A nuestra preparación de las yemas con el azúcar. Esto lo vamos a hacer con una cuchara. En este caso yo tengo una cuchara de madera. No tengo una espátula. Así que vamos a integrar. Todas las claras. A lo que son las yemas. Y con movimientos envolventes con la cuchara. Si tengo una espátula con la espátula. Vamos a integrar estas dos partes de la preparación. Lo vamos haciendo de a poquito. Hasta que quede todo bien bien integrado. Al principio parece que no se integra. Ustedes le van a seguir dando con movimientos envolventes. Y se va a integrar todo. Tenemos que lograr una consistencia uniforme. Que quede todo parejito. Sin grumos. Sin ningún resto de clara. Y ningún resto de yema. Tiene que quedar todo una crema parejita. Que les voy a mostrar a continuación. Como queda. Fíjense. Queda de una crema súper, súper blandita. Súper cremosa justamente. Y bien, bien integrada. Fíjense. Queda de un color crema justamente. Así que esa es la consistencia que buscamos. En este caso yo para hacer este tiramisu. Voy a usar esta fuente de vidrio rectangular. Bastante grande. Ustedes si quieren lo pueden hacer individuales. Chiquititos. En una fuente redonda. En una fuente rectangular. La que ustedes tengan. Y de la altura que tengan. Eso va a depender. Que tan alto o que tan grande. Quede su tiramisu. Ahora lo que vamos a hacer es. Mojar las vainillas por el café. Y vamos a hacer la primer base. Tenemos que cubrir toda nuestra fuente. O el recipiente que vayamos a usar. Con vainillas. Bien, bien mojaditas. En café. Dato que les doy. Al café le pueden agregar algún tipo de licor. Como café ron. Whisky. O algún licor que les guste. Para darle un poquito más de sabor. Y que quede un poquito más alcohólico. Le da un gustito muy, pero muy rico también. Vamos haciendo el piso. Una vez que tenemos el piso. Vamos con la primer capa de crema. Contundente. Sin asco. Le vamos a dar ahí. Una buena cantidad de crema. Y con la ayuda de una cuchara. O de una espátula. Vamos a esparcir por todo nuestro molde. Y vamos a tener la primer capa de nuestro tiramisú. Es vainillas. Y crema. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento. Hasta quedarnos sin vainillas. O sin crema básicamente. O hasta llegar al tope del molde. Fíjense. Ahí hice la primer capa. Ahora repetimos el procedimiento con las vainillas. Vamos a ir mojando una por una en café. Vamos a hacer un nuevo piso. Y vamos a hacer una nueva capa de crema. Yo lo hice en tres capas. Porque llegué hasta arriba del todo. Hasta el tope de esta fuente. De este molde. Ustedes le ponen la cantidad de capas. Que ustedes quieran. De últimas en más crema. Y pueden hacerlo mucho, mucho más alto. Si tienen un molde más alto. Yo en este caso hice tres capas nada más. Repetimos el procedimiento. Ponemos otra capa de crema. Esparcimos bien con la cuchara. O con la espátula nuevamente. Hacemos otro piso de vainilla. Y otro piso de crema. Yo acá. Este es el tercer piso de crema. Que es el último. Y para darle un poquito más de facha. Pero esto es totalmente opcional. Con una manga le hice unos piquitos. Con un restito que me quedaba de crema. Vuelvo a repetir. Esto es totalmente opcional. Ya lo pueden dejar así. Que queda perfectamente bien. Pero bueno. Me sobró un poquito de crema. Que no la quería tirar. Así que hice unos copitos. Como para darle un poco más de vista a este postre. Una vez que termine de pasarle todos los copitos. El detalle final. Que esto más que opcional. Es prácticamente obligatorio. Es tamizarle por encima. Una buena cantidad de cacao amargo. Esto le va a dar un gustito espectacular. Y va a terminar de cerrar todos los sabores de este postre. Que la verdad queda increíble. Yo lo hice con este coladorcito que tengo. Este mini tamiz. Es bastante, bastante cacao amargo por encima. Que quede bien, bien marroncito. Que esto después se va a humedecer. Y va a quedar mucho más oscuro. Y listo. Ahora lo llevamos a la heladera. Por unas 3 o 4 horas como mínimo. Para que quede bien, bien frío. Y quede bien firme la crema. Y ya tenemos listo nuestro tiramisú. Gente, fíjense. Queda tremendo. Es súper fácil de hacer. Lo hacen en un ratito. Y queda muy, pero muy rico. Y bueno gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Suscríbanse al canal. Que subo videos todas las semanas. Nos vemos.